Pues, lamentamos mucho el hecho de lo que ha sucedido aquí en el municipio. Vamos a esperar los resultados de la investigación de la Procuraduría de Justicia a cargo del Procurador Samarripa, que ellos son las autoridades competentes para conocer y atender oportunamente este caso. Y, por supuesto, les vamos a solicitar y vamos a seguir reforzando aún más la seguridad les vamos a solicitar más su presencia física, su apoyo, ¿no?, tanto a las fuerzas de la seguridad pública como a las autoridades pertinentes federales. O sea, pediría que vengan más apoyo de fuerzas estatales. Para que se refuerce la seguridad. Por supuesto que sí, siempre estamos en esa disposición, siempre hemos pedido eso y siempre vamos a coayugar en todo sentido con la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, con la Procuraduría. Siempre los elementos aquí de la policía, seguridad pública, municipal, están haciendo bien su trabajo, están haciendo sus rondines, tienen una estrategia o tenemos una estrategia muy buena de seguridad para inhibir el delito. No quisiéramos nunca que pasara un hecho como este tan lamentable. No estamos exentos de ello, pero, sin embargo, estaremos bien al pendiente de las cosas y estaremos bien al pendiente con la Procuraduría. ¿Cuándo estarían acudiendo con Álvaro para que se refuerce la seguridad aquí en el municipio de Pueblo Nuevo? Siempre hemos tenido esta plática sobre seguridad. Sabemos que el tema de seguridad es la prioridad aquí en Guanajuato. Y prioridad porque sabemos perfectamente que la violencia y la inseguridad está azotando a todo el estado de Guanajuato, a los municipios. Y, por supuesto, que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que trabajar en esa materia. Tenemos que estar al pendiente de la mano con seguridad pública municipal, atendiendo y previniendo, por supuesto, los delitos. Lamentablemente no nos alcanzan, faltan policías, faltan algunas herramientas. Sin embargo, como ustedes ya lo saben, hemos tenido que comprar incluso patrullas nuevas para tener un mejor orden, para tener una mejor estrategia. Nos han donado algunos chalecos antibalas por parte del gobierno del estado. Tenemos incentivos con los propios policías, platicamos cotidianamente para ver qué estrategia está resultando mejor. Y sobre todo, lo más importante, que la gente se sienta segura aquí en Pueblo Nuevo. ¿Cuáles son los delitos de alto impacto los que mayor tienen aquí en el municipio? Los delitos que han azotado aquí en el municipio, y no podemos cerrar los ojos, por supuesto, es el robo. El robo a vehículos, el robo a motocicletas y mucho el robo a bicicletas. Por supuesto que ya estamos viendo esa estrategia. Han bajado estos delitos. Sin embargo, estamos capacitando más a los policías. Les estamos exigiendo más a los policías para que den mejores resultados.